Música Estamos en la ciudad de General Belgrano, provincia de Formosa, a unos 250 kilómetros de la capital. Yo me llamo Miguel Eduardo Frías y soy instructor en la Academia CEA, Centro de Enseñanza y Acceso Informático de General Belgrano. El Música 4 hizo las gestiones necesarias para obtener este Centro de Informática por medio del programa MiPC. El programa MiPC subsidiaba las computadoras en pueblos o lugares como este en el que la mayoría de la gente no tenía acceso a la computadora. Mi nombre es Jessica Narváez, estamos en Villa General UEME. Ahora estoy dando clases acá en el Centro de Enseñanza. De Capacitación Informática. Señor Marcelino, coordinador del CEA Belgrano, buenos días. Soy Jessica, la profe de la Academia de UEME. Le escribo para avisarle que el jueves a las 17 horas entregaremos el certificado a los alumnos que hicieron el curso de operador básico de PC. Si está en sus posibilidades, esperamos contar con sus procesos. Hola Jessica, lamentamos no poder asistir por razones de fuerza mayor y les enviamos saludos y felicitaciones por haber cumplido un año de esfuerzo y trabajo. Saludos Marcelino. Sí. Está muy bien. ¿Está bien ahí? Sí, sí. El premio de la Academia de UEME. Entonces, nos vamos a ir a la combinación. El centro abrió sus puertas en el 2007 y este sería nuestro tercer año y bastante eco tuvo la academia en el pueblo ya que alumnos serían de toda la edad a cursar en el centro. Lo interesante de trabajar con personas mayores es que ya le ponen mucha voluntad. Vienen decididos a aprender entonces van prestando atención y preguntando mucho. En el caso de Julio es un empleado lo cual necesitaba adquirir conocimientos en informática para implementarlo en el trabajo. ¿Qué vamos a buscar Julio? Voy a buscar algo de ferretería. ¿Información sobre ferretería? Sobre ferretería. ¿Vamos a traer un buscador? Vamos a hacer un buscador, por ejemplo. Y nos aparecen unas páginas allá, ¿no? Mi nombre es Julio César Arce. Estamos en la localidad de General Belgrano. Yo vivo acá en el pueblo mismo, acá a siete cuadras de mi trabajo. O sea, que prácticamente desde que nací estoy acá. Y la gente de acá se dedica a la agricultura, la ganadería, un poco de madera también. Y en esta ferretería estoy trabajando hace diez años. Y cuando vine a trabajar acá ya están las computadoras. Entonces cuando salió el comunicado de que iba a hacer curso, ahí me decidí. Sería necesario para acá, para el lugar donde yo trabajo. La computadora casi hace ingresos y ingresos de mercadería, la facturación, presupuesto. El curso, sí, que me sirvió bastante. Porque perdés un poco más el miedo de agarrar la computadora. Porque anteriormente era a no tocar una tecla. Cuidado con esta porque tenía un poco de reserva de miedo. Entonces, después del curso, sí, ya perdés un poco más el miedo. Ya te pones un poquitito más, digamos, como canchero. Y te facilita un montón de cosas. ¿Llave de paso del plástico? Sí. Dos llaves de paso de rueda. ¿Cinta teflón? ¿Cuánto cinta teflón? Uno. ¿Se le arroja al chico? ¿85 pesos? Hay oportunidad para entrar en internet y para bajar cosas, lo que sea, de productos que algunos proveedores ofrecen. Entonces, se puede ingresar y ahí averiguar los precios, costos, todo eso. Particularmente yo diría que sí. Que es importante porque viene a llenar, digamos, una necesidad que lo sufrimos la gente de los pueblos lejanos, digamos. Que a través de mi PC viene a llenar, como le decía, esa necesidad de que nuestros chicos aprendan. La mayoría de los chicos nuestros no tienen esa posibilidad de ir a una universidad, digamos. Por diversas razones y por el momento económico que está pasando una familia del campo hoy día. Cada uno, por su lado, los pequeños productores nos pueden hacer volumen para vender sus productos. Y otra cosa es que vienen los intermediarios y te llevan todo por moneda lo que tenés. Por eso nosotros formamos el movimiento campesino y a través del movimiento campesino fuimos formando cooperativas. La sigla MOCAFOR viene de Movimiento Campesino Formos 6. Mayormente está integrado por campesinos o pequeños productores. El trabajo que estamos haciendo es cortar las varillas que son para las viñas de Mendoza. Esta parte donde usted está viendo lo cortamos hace dos años. Digamos, con el corte de esas varillas no lo talamos totalmente el monte, lo cuidamos al monte. Lo sacamos solamente las maderas que van a ser útiles y que no va a perfeccar mucho al monte. Para el movimiento, lo importante es la información. Y a través del Internet uno puede meterse a cualquier lado a tener una información que a nosotros le haría bastante útil, digamos. Yo particularmente, gracias a eso, tengo una hija que es operadora del PC. Por lo menos la base ya tiene. Buenas tardes. Buenas, Pancho. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está bien? Muy bien. El programa Mi PC subsidiado en las computadoras a las organizaciones que lo soliciten en pueblos o lugares como este, en el que la mayoría de la gente del pueblo no tenía acceso a la computadora. Hoy en día ya es bastante la cantidad de personas que han accedido, gracias al programa Mi PC, a una computadora y unos pocos a Internet. Paulina está con ganas de continuar. Ah, de continuar con el curso. Sí, de continuar con el curso. Exactamente. Y ya le interesaba muchísimo eso por la prosecución de su estudio. Yo creo que venía a estudiar usted, a hacer el curso y ahí le cuenta cómo es. La parte de Internet que solamente yo no conoce. Sí, sí, que es importante. Sí, que no conoce ella, sí. Exactamente. Daría. Le sorprendería. Decirle, mira Paulina que yo aprendí a, ya tengo mi correo. Sí, 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 exactamente así. Al principio yo lo tomaba como un trabajo más, pero la satisfacción personal es ver a gente que no se tenía fe o que no conocía una computadora y salir de acá ya saben utilizar correctamente y vienen y me comentan de cosas nuevas que aprendieron. Ya se debe instalar primero el módulo. Sí, siguen las instrucciones, ¿no? Vamos, sí, vamos. Lo mismo de Raúl, como de un docente y también quería implementar los conocimientos de informática con los chicos, utilizar la computadora con sus alumnos. Mira, lo que quisiera aprender, bueno, mi idea es armar una especie de láminas con diferentes imágenes para los chicos, sacar de Internet las letras. ¿Quieres imágenes o letras? En este caso serían letras e imágenes. Por ejemplo, puse alfabeto para colorear. Si voy a trabajar con la A sería, se me explica acá, ¿no? Sí. Una pregunta, esto por ejemplo yo quiero trabajar como pegar en Word, pero solamente quiero la imprenta mayúscula, ¿no? Lo que podemos hacer es editarla en, podemos copiarla y pegarla en Paint y editarla ahí. Seleccionala, botón derecho, copiar. Y ahí la pegamos, una edición pegar. Bueno, mi nombre es Raúl Díaz, soy de la localidad de General Manuel Belgrano y soy docente. Hace 15 años que ejerzo esta profesión tan noble.